Estamos grabando un poco al recuerdo Mientras visitan los stand-up Los oficiantes que llevan un consejo Y aquí nos pechamos Las guerras, las guerras Os recuerdo que no mancha Así que no se preocupe, relájese Porque ya están llegando Tres últimos participantes en esta carrera La más divertida del año Al más maestrario pleno Ya me voy a dar un plato En el primer segundo lugar Para ir Los de los que ya también A la creación Que nos cierran a todos Todos esos autos ganadores La familia entera Niños, mascotas, reformas Más, niños, hermanos El primo, así La familia entera Fueron ganadores Salud Canola, por favor A la carima Canola Mancheno A la carima Canola Mancheno A la carima ¿Qué? ¿No estoy saciando? ¿Cuál es el más manchado? ¿Cuál es el más partido? ¡Un recuerdo! Al más divertido premio Así que no estoy picando Al más manchado premio Al más divertido premio Al más divertido premio Y gracias a Iván, gracias a doctor y a uno de los que tuvieron un premio Y gracias a todos nosotros, que tuvieron una saludable sin calorías Paraconten uncle y gente que permiten leer esos deportistas que nos mostraron hoy